Spirit contra un Shadowfin y rápidamente también la pelea por la runa de minuto 10. La invisibilidad que va a tomar Panda, pero tiene que utilizar el Ice Pad para frenar a este Disruptor. Lo pueden estar matando, el Tornestrike también hace daño. Y uno por uno el intercambio, sí, Killing Spirit para Matthew. Cuidado de nuevo, el Shadow Raze, pero amortiguas el daño mágico con este Infusioned Raindrop. Matthew con el Body Block molestando, cuidado, Bolt Lining hacia la parte top. Y ahí está también Monette llegando a utilizar el Reflection. Matthew tiene que retroceder simplemente, hay metamorfosis, pero no va a ser necesario por ahora. 8 a 13 marcador, Pacaz está segundo en valor, o sea, están parejos tanto C. Smile como Pacaz en el valor neto. 5K ambos y ya el Terrorblade, como lo había mencionado Tao también, está en jungla ahorita. Tiene que aprovechar todo eso para sacar el provecho de la jungla también en la línea. Y C. Smile trabajando en la BKB ahora, Tao. Sí, como te había mencionado, también chocó algo que acabo de percatarme. Es que el Beastmaster no está optando por el Dominator, como te había dicho. Y su primer ítem, al parecer, va a ser el Crimson Guard. Está a nada de completar la Vanguard. Vemos también de que Pacaz no optó por la clásica build de Radiance. Es algo que se ha visto bastante en Europa, empezando por Skeeter, ya que recuerdo que Tundra le ganó la serie en la región de Europa, Gaming Legators, piqueando este Nice Talker en contra del Beastmaster de Ace. Y vemos ahí de qué W va a saltar sobre este Smile, pero no creo que aguante, chocó. Sí, ahí están los besos de Mortimer también. Sí, Smile está aguantando con el sorbo de última botella y el Thundestrike. ¡Ah! El Thundestrike del Disruptor termina matando también a este Shadowfin. Bueno, ahora sigue la pelea. PQ manda hacia atrás a Pacaz. Va a morir entonces rápidamente también lo que viene a ser la Snatchfire. PQ dice... ¡Uy, no, hermano, no ha sido bromita! ¡Discúlpame, discúlpame! Dice dos por uno el intercambio. Lograste matar a Shadowfin. Todo por el Disruptor. Pero al final ese último tick de Thundestrike termina quitándole la vida a este Nevermind. Cuatro a diez el marcador y a seguir farmeando, Monette. Ya estamos llegando al minuto doce de esta segunda partida, muchachos. Y como bien mencionó Tao, bueno, ya estás trabajando en esta Crimson por parte del Beastmaster. Que ha sido obligado también a ir por esta build, ¿no? Como bien mencionabas, el Night Stalker es un counter que se está utilizando bastante en Europa. Así que lo están aprovechando ahora los chicos de Digi. El hecho efecto de jugar en Europa, aprender todo eso. Sí, es que la ventaja ahora de Digi, bueno, sé que ya no están en su bootcamp de Brasil, pero el tiempo que han estado han escrimiado contra equipos de esa región, ¿no? Entonces se han fortalecido, al menos bien sabemos de que es un equipo que es muy versátil, ¿no? Entonces se acomoda, se sabe adecuar rápido a este tipo de cambios, ¿no? Me gusta de que a pesar de que este torneo, como lo había mencionado Impe, es un torneo que va a eliminar muchos jugadores y que las play-offs son muy cortas, se dan la confianza de piquear este tipo de héroes, ¿no? El Shadow Finn de Chris, que no lo veo hace tiempo. El Night Stalker de Pacas, que tampoco lo he visto hace mucho tiempo. Y sobre todo, Choco, algo que me gustó mucho fue el Shrack de Whisper, que era uno de sus prohibidos hace mucho tiempo y pues lo han traído en esta serie. Más prohibido incluso que su Timber en cierto punto de su carrera profesional, ¿no? Ya con el Timber de, ah, era como que ya lo voy a jugar más, ¿no? Pero sí, el Shrack, sí me acuerdo que hasta soleaba líneas y era como que, uy, sacaron el Shrack, uy, lo va a jugar Whisper. Eran problemas, sinceramente, para el equipo que se enfrentaba a Whisper con su leche. Ahí, el Goto clásico con Ricky llevándoselo. Otro viene. Una chiqui nomás, brother. Tanto pelo, el Goto va. El Goto viene. Dos curres ahí ya, la parte de abajo del Goto. Bueno, al final aprovecha tranquilo ahí. Y al minuto 15, ves, es perfecto. Tienen las, tranquilo, tiene el oro orbeno y está trabajando en este, en este Shrack para el minuto 15 ya creo que tendría el oro suficiente. Vamos a ver si es que va por el Meme Hammer luego. Y hace la combinación de dardo, el martillo y, cuidado, por ahora que... Tiene visión. Sí, 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 sí. Cuidado, hay un sentry ahí bien chantado en la subidita hacia la jungla de los chicos. Pero por aquí no, ojo, por aquí no. Así que ya lo encontraron al Goto, utiliza el smoke screen. Y lo van, ¡ay! En la parte alta, nada que hacer, Ricky, se va a morir. Y también Boboca se va a morir. Otro kill más para los chicos de Evil Genesis. Y al final, tranquilo, no pasa nada. Es más, están peleando sin Pacaz aquí. Pacaz está en lo suyo, ¿ah? Qué buen trabajo de scouting por parte de Matthew, que aparte que se lleva dos couriers, se mete a la jungla por el medio de las dos torres, da esta información de que hay tres héroes para que Iggy simplemente divee. Y encima ahora van a matar a Monet porque tienen un guardia en el triángulo, Choco. Y todo gracias a que Matthew se metió al triángulo. Sí, 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 la importancia de estar explorando, hacer scouting en esta zona. Te llevas dos couriers, das visión en la parte de abajo, tienes el guardia en la parte top y con esa información vas sobre ese Terrorblade. Y listo, Monet ha estado formeando y dice, ¿cómo es que me llegan tan rápido? Va a llegar el de guardia, ahora sí, pero vamos a ver que lo pueden matar entonces o no a este Beastmaster. Ahí está el tema de la visión que hay, hermano. Piquio, Piquio murió. No, es que también está llegando ahí el static store, Piquio se va a morir, pero sigue la pelea con todo, la BKB que tiene Pakas se va con todo sobre este Storm Spirit, el Primal Roar, entonces le grita en toda la cara. Este Beastmaster sigue ahí peleando también el Storm Spirit y lo van a estar matando entonces a Boboca. Adiós, Pakas en un mega kill. Entonces termina con la vida de Boboca. XW White ya no puede hacer nada más, tuvieron que salvarlo, pero es que teniendo la BKB ya este Night Stalker dice, yo avanzo y listo, hermano. Pónganme la static store, no hay ningún problema. Incluso ahí, qué molesto Panda, ¿no? Le acaba de bloquear también el campamento grande ahí al TV como para que se sobreponga más. Imagino que Matthew ya debe estar con el Shard, vamos a verlo en unos instantes, pero podemos también apreciar que el Beastmaster acaba de completar la Crimson Guard, le está llegando ahora mismo en el Courier la receta y sigue cuidando el triángulo, Matthew. Aprovecha de que tiene esa visión, que no se la han quitado, ya tiene como también mencionó el Crimson Guard y bueno, vamos a ver qué va a hacer Aster porque de momento no están consiguiendo ninguna sola jugada y le vuelve a matar el Courier. El Goto matando a Tronc, tres Couriers ya que ha matado con este Ricky el Goto, así que aprovecha, hermano. Así que ya sabemos, saca a Ricky y mata a Courier. Si ya va tres en el conteo, creo que va cuatro, gente, ustedes corríganme por ahí. Pero por ahora Panda en la parte de medio recibe el ataque de los chicos de Aster. Killing Spree para XWY. Y algo similar a la parte anterior, a ver, es como que están aprovechando en llevarse medio, están apoyando a XWY, pero no sé si sea suficiente luego. El Goto vuelve aquí para ver si de guardia no me veas que va a matar otro Courier. Ese guard que va a plantar es en la base, porque ahí también puedes ver hacia dónde están yendo los Couriers. Y aunque no lo creas, Chocu, cuando tú ves los Couriers ir en esa dirección, de hecho, ya te haces la idea de que hay un héroe, ¿no? Es más, a ver, quiero que me corrijas, espero no equivocarme, pero si tú cliqueas el Courier puedes ver de qué héroe es. Tú cliqueas el Courier de qué héroe es otro Courier, hermano. Mira, le mató el Courier a Moned. Le bajó su ogre, hermano. Porque incluso si tú pudieras ver de quién es el Courier que está viniendo, ya tienes la información clara y parece que Moned va a morir. Uy, hermano, esto no es bueno para Moned. Le matas el Courier, lo vas a matar. No, no, es que tiene Sander, así que ahí está, Sander utilizado. Vamos a ver de nuevo que la parte medio se va a morir. Boboca, están siendo ahí los chicos de Evil Genesis peleando ahí en dos partes, en la parte de top y en la parte de medio. Vamos a ver entonces, por aquí van a matar a Moned. Se llega a morir Moned y cuidado que también P.Q. tiene que salir de aquí rápido. Están cerca de la tier 1 también. Llega Pakas y dice, uy, no, creo que ese se muere. No, Pakas ya no tiene nada más que hacer. Lo regresa con el Glimpse, pero no sé si sea suficiente. Sí, Smiley termina llevándose un kill. Otro kill más. Cuatro bajas. Dao por parte de los chicos de Aster. 6 a 19 el marcador. No me digas que se viene ahí otra partida de menos de media hora. Parece otro turno, Choco. Y es que Bacasa ha ido por BKB de primer item. No tienes cómo matarlo siendo Aster. Mirá, vemos ahí que por más que utilizas el Primal Roll encima de Matthew, no hay daño. No es el Disruptor con el Beastmaster. Sabemos que el Beastmaster aprovecha mucho lo del Dominator. Porque Laura bufea también a la criatura. Entonces también la criatura ahí te hace bastante daño. Pero con esta build de Crimson Guard lo único que hace el Beastmaster es hacerte más tanque. Pero no te proporciona tanto daño. Así que EG ya está estompeando. Se podría decir nuevamente tiene el control de las líneas. Vemos que la torre de abajo no ha caído. Tienen control tanto de la parte superior. Matthew sigue matando a los Couriers. Creo que el Terror le está optando por BKB. Porque vi que en el Courier le mató un Ogre Ats. A pesar de que ya tiene la Dragonlance. Ir por BKB en este minuto de la partida como segundo, posiblemente tercer ítem. No es tan bueno. No hay daño. Nuevamente creo que uno de los problemas de Aster es que no tienen daño. Le cancelan los Mortimer Kisses. Vemos ahí un Smoke. Posiblemente, Choco, si esto sale mal, tiren el GGA. Uy, no sé, no sé, Taudamus. A ver, vamos a ver si pasa o no. Porque están avanzando tranquilos. Y también responde con un Smoke los chicos de Evil Geniuses. Así que vamos a ver. Se encuentra con C-Smile. Cuidado, C-Smile dice, ok, activo mi BKB. No pasa nada. BKB también por parte de Whisper. Hay tres BKB de los chicos de Evil Geniuses. Y rápidamente también Whisper con el Firefly. Ven para acá. Requiem os solidizado. Mira el miedo que aplica, señores. Uno, dos, tres. Y cuatro van a caer por parte de Aster. Nada que hacer. Evil Geniuses haciendo las jugadas. Una chica y no más, brother. 6 a 23. Y de 10K suben a 13K. Diferencia valor neto. ¿Qué fue ahí? Chibolito. Es play to me, brother. Chibolito, Chris Laka. Se fue a la parte alta todavía para... Si es que querían irse a esa zona, el miedo los empuje igual. Sí, es que es lo malo de jugar el Storm Spirit cuando no tienes el Ball Lining en nivel 3. Es muy lento el salto. Lo logras ver. Es como el Ball Lining es más rápido dependiendo de los niveles. Imagino que debe estar nivel 2. O sea, le da el tiempo al Shadowfin de poder reaccionar. Si fuera el del nivel 3, te aseguro que sí lo agarraba con el Vortex. Pero muy bien ahí el uso de habilidades. Vemos que con la Blind Dagger se posiciona muy bien en el High Round para que no le caiga el Primal Roar. Desde el Low Round y pues con el Fear terminas espantando 4 héroes. Y nuevamente Aster, masoquista. Ok, no salió una vez. Vamos a volver a hacerlo. ¿Tú crees? Ya, mira, yo creo que después de este smoke, es que tú te hagan la misma jugada. Ya es muy complicado sabiendo encima que está con una diferencia de valor neto. Mira, 14k a favor de los chicos de Evil Geniuses. Y los 3 scores están ahí en la tabla también de Network. O sea, está con 9k el Terrible y el más cercano. Luego, después del Terrible, está el Storm Spirit llegando a 8k. Mientras que en los chicos de Evil Geniuses tienes con 13k al Nevermore. Tienes con 10k al Valanar. Con 9.5k al Batrider. Y eso es bastante. Y son 3 BKBs que hay en Evil Geniuses. Entonces, ¿cómo paras eso, hermano? Lo único que... Bueno, salvarlo ahí al Terrible del Batrider. Pero incluso eso puede. Un Flaming Lazo y ya está. Sí, Monet se acaba de tepear. Lo que me da un poco de risa es cómo está guardiado. Está lleno de centries, esas áreas donde Matthew para matando a los curriers. Mira, normalmente tener un centry ahí en minuto 21 es como raro porque ni siquiera... Bueno, acaba de caer recién la primera tier 2, ¿no? Imagino que IG lo que debe estar esperando es un timing para poder hacer Rochon. También el error de Aster y una de las razones también por las cuales no mandan GG. Creo que es porque no ha muerto el TB en ese Smog. Y Aster mantiene esta idea de, ok, nos han matado. Nos salió mal el Smog, pero hay que intentar castear bien nuestras spells. Si usamos bien nuestras spells y ganamos una pelea, el TB puede cargar la partida. Mira, Hitmap, ¿no? Por dónde se ha estado moviendo los kills que ha sacado justamente, sí, Smile. Me gusta, me gusta esa pequeña edición para que la gente vea por dónde se ha movido el medio, ¿no? Más que todo ha sido en su línea, un poco el triángulo, una muerte que tuvo por ahí. Pero luego de eso, pues 6-1-6 en el KDA, ¿no? Kill Dead Assistance para este Nevermore. Van a seguir presionando en todo caso la parte de abajo, pero siento que por parte de los chicos de Aster hay ese tema de que si nos equivocamos nos va a costar realmente muy caro porque el Storm está trabajando en BKB ahorita, le falta 1.000 de oro y esperaremos un minuto y medio, dos minutos como máximo para que termine esa BKB, ¿pero será suficiente la BKB? Te voy a decir por qué no, porque ahora el Riki tiene el Dardo y el Shaofin está nada de completar la Arcane Blink. Así que lo único que haces es, utilices el Dardo y el Shaofin aprieta Arcane Blink con BKB en el héroe que agarras con el Dardo y explota. No, porque ahora que va a tener la Arcane Blink, el Riki of Soul sale en un segundo. Así que, pues es la respuesta creo yo para la BKB, tanto del TB como para la del Storm Spirit. Me gusta la build de Sees Mile. No optado por Right Click, sabe muy bien de que con la Arcane Blink, pues tienes que condicionar al TB a comprar BKB. Entonces esto va a ser de que tampoco tengas tanto daño para poder lidiar en contra del Night Stalker, del Shaofin, vemos ahora este smoke que es muy inteligente porque ya tienes el Arcane Blink, que es el timing del Shaofin, no lo has revelado. Te smokeas al lado donde tú piensas que Aster va a estar jugando, ¿no? Que es la parte superior, pero reconocen muy bien esto y bueno, creo que Boboca después de limpiar esta wave, lo primero que va a hacer va a ser tepearse. Sí, igual te fijas en el minimapa, es como que la gente de Aster ha guardeado esa zona y dice, bueno, vimos un courier pasar, la información que mencionabas, ¿no? Dejarlos guard y ver los courieres como que, ey, ese courier está yendo a una zona. Y cuidado con la parte de abajo, Pacaz, lo va a ver entonces a este Disruptor, lo van a estar matando rápido, también se van a estar a combinación y ahí está con el Rekin Usual por parte de C-Smile, Unstomable Pacaz, también C-Smile, lo van a estar matando a X6, es nada que hacer, tres bajas por parte de los chicos de Aster buyback inmediato por parte del Disruptor, utiliza también el Static Story, no lo vas a matar a Panda, el Disruptor está enojado, hermano. Panchito, está molesto, está Panchito en la parte de abajo, triple kill para C-Smile, cuatro bajas y el Gigi, otro 24 minutitos, hermano, esto fue menos que la partida anterior, muy tranquilo, y este resultado ayuda muchísimo, sinceramente, a los chicos de Evil Genius, los terminan el día de hoy, su serie, pues, ganando 2 a 0 en 24 minutos, ambas partidas. Sí, es un buen comienzo para Igi, realmente han demostrado mucha superioridad en contra de Aster. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver!